Sentimientos Voy vagando por los mares contra el viento Tropezando con las piedras en el camino Una vida de tormento, de amargura, sufrimiento Pareciera que tengo como destino Ay, mi amor Raúl Mendoza Sentimientos En cuestiones del amor he fracasado Devolviendo sentimientos de dobleza Cuando estoy enamorado Siempre soy abandonado En un mundo de pesar y de tristeza Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estoy muriendo Es sufrimiento Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay En la vida buscado ser feliz Ya para que nací para sufrir Ay, ay En la vida buscando ser feliz, ya para qué si no así para sufrir En la vida buscando ser feliz, ya para qué si no así para sufrir En la vida buscando ser feliz, ya para qué si no así para sufrir Me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, píntame este tormento Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, píntame este tormento Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, píntame este tormento Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, píntame este tormento Ay, por favor Ay, por favor Ay, me estoy muriendo De sufrimiento, Dios mío, quítame este tormento Ay, me estoy muriendo De sufrimiento, Dios mío, quítame este tormento Ay, me estoy muriendo Dios mío, quítame este tormento Pero ya Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo